Ah, está muy aburrido por aquí. Mi niño, esta pieza es por lo que todo guerrero quiere luchar. Solo me imagino que se le ocurre a Ganon. Su majestad, Ganon y sus secuaces han invadido la isla de Koridae. Hmm, ¿cómo podremos ayudar? Está escrito que solamente Link puede vencer a Ganon. Genial, tomaré mis cosas. No hay tiempo, tu espada es suficiente. ¿Y qué tal un beso? De suerte. Tienes que estar bromeando. ¡Scuaralá! ¡Nos vamos! ¡Wow! ¿Qué son esas cabezas? Estas son las caras del mal. Necesitarás conquistar todas. Bueno, debería irme. Aquí está el mapa. ¿Dónde desearías ir? Bueno, espero que les guste, no tuve ideas. ¡Suscríbete y activa! Gracias.